Bueno amigos, pasamos por un poco de carnada acá en los puestos El Dorado y nos vamos de pesca con Johnny. Después de como de un mes Martín no pudo venir, así que bueno, vamos a hacer una pesca acá en Paranacito. Pasamos por el puestos El Dorado, llevamos un par de cositas y nos vamos para el río. No sé si vamos a pescar, pero a ver cómo vamos a comer. La masita de Claudito, hojaldre. Esa para la boda no falla. No, ahí está, está bien. ¿Nos vamos? Vamos. Claudio, cuídate mucho. Bueno amigos, ahí pasamos por lo de Claudio. Ahí vieron cómo está el lugar, cómo renovó todo ahí, quedó espectacular. Así que lo felicitamos a Claudio por ahí, por el puestos que quedó espectacular. Así que bueno, pasamos ahí por un poco de carnada y bueno, ahora estamos yendo al lugar de pesca acá con Johnny. Estamos esperando a Paranacito. Siempre es lindo venir acá, pareciera como que estamos en otra provincia. Eso que estamos acá, ¿cuánto? ¿30 kilómetros? Mirá amigos lo que es esto, impresionante. Mirá lo que es otro lugar. El río es así y acá es uno en dos ríos atrás. Vamos a ver si podemos ir a ver. Hermoso lugar, eh. Camping Municipal. Todavía no está abierto, está abierto nomás para, para el llegado. Y bueno, para acá que nosotros venimos a hacer acá un vidito. Pero todavía no está abierto para, para todos, para los turistas. Así que bueno, mirá lo que es este lugar, eh. Una casita abandonada. Y mirá lo que es esto, no, no. Impresionante. Ahí, ahí, ahí se ve bien. Se unen dos ríos, parece... Como una triple frontera. Mirá, viene acá el río. Se va para allá y se va para acá. Ah, impresionante. ¡Qué lugar, eh! ¿Eh? Muy bueno, eh. Este me parece que es el Martínez. O aquel el Martínez. Este debe ser el Paranacito. Sí, este es el Paranacito porque va a la ciudad del Paranacito. Y el Martínez debe ser aquel, si no me equivoco. Bueno amigos, acá estamos arrancando la pizca. Impresionante el lugar que es donde venimos hoy. La verdad que hermoso lugar. Bueno, ahí ya tiene una caña con lombriz. Ya me hizo unos piques. De seguramente un bagre, bagre lagunero, un bagre amarillo. Hizo dos piques. Uno un pique grande y ahora un pique apenita. Así que bueno, debe estar ahí comiendo. Bueno, ahora vamos a tirar también para la carpa. Hermoso lugar. La verdad que es impresionante este lugar. Es sinceramente espectacular. Ahí le dejamos una postal. Tiene una onda de río Luján. No, la verdad es un lugar espectacular. Bueno, vamos a tirar con masa también. Bueno, vamos a hacer el primer tiro con harinado. Como siempre, harinado los primos. Y en la línea de Marce de M&M. Vamos a ver si puedo agarrar alguna carpita. Más o menos dos metros debe tener lugar. No es muy profunda, pero la verdad es que tengo fe. Amigos, los invitamos a suscribirse al canal y a que le den me gusta al video si les está gustando. Y lo invito también a que se queden hasta el final del video. Que al final del video también arranca el pique. Cambiamos de lugar y arranca el pique. Bueno, mojarrita. Mojarrita. Mojarrita, mojarrita, mojarrita. Otra mojarrita. Está muy divertido con una mojarra. Pique, amigos. Ahí tengo un pique. Carpa o agro. No se le hagan, ¿no? No es como hace allá buruja. ¿Qué es eso? Ahí se levantó. Ahí se levantó. No, 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 no. ¿Tiene que tocar? No, no, ¿qué es eso? Esto es una bobita. Un moncholazo. Un moncholo. Un moncholo, amigo. Un moncholo. Un moncholo. Un moncholazo. Hermoso, un moncholo. Hermoso, un moncholo. Es grande, chul. Hermoso, un harinado. Cacho, moncholo. Está lindo, chul. Hermoso, moncholo. Pareció una carpa, pero. Pero grande, tenés dos kilitas, moncholo. Un kilito y medio. Un poquito menos. Qué amable lo que hay en un vecino carpón. Parecía un carponazo. Qué vida, qué vida. Pelea, lindo, ¿eh? Eh. Vamos. Bueno, amigos. Como vieron ahí, recién salió un terrible moncholo. Yo pensé, me la jugaba que era una carpa, ¿eh? Porque llegó estrella, el estrella, un rato largo, ¿eh? Me la jugaba que era una carpa. Decía, me salía como enganchado cuando venía peleando. Sí, pensé que era grande. Pero bueno, un terrible moncholo de acá del río Paranacito, del Martínez. Bueno, vamos a volver a encarnar. Con el harinado de los primos. Las líneas de Marce y M&M. Así que un terrible moncholo. No sé por qué no picó con lombrices mucho. Le picó con el harinado. Pero bueno, vamos a seguir tirando. A ver si parece algún baremás o alguna carpa. Lo que sea. Ya sacamos unas cuantas más barritas. Y bueno, vamos a volver a tirar para la carpa. Que si hay carpa, es grande acá, ¿eh? Estos lugares, sí, la verdad que a mí me encantan. Son para mí mis favoritos los lugares, así. Los arroyos, así con árboles. Estos arroyos, así a mí, me encantan. Así que bueno. Bueno, salió un mini, mini, mini bagresito. Con lombriz. Chiquitito. Hermoso. Encima se robó. Ahí está. Al agua, mini bagresito. Volvemos a tirar con lombriz. Volvemos a tirar con lombriz. Un San Pedrito, mirá. Un San Pedrito. Ahí dejó el mojarrero que estaba clavado. Así que voy a pegar un San Pedrito. Se lo voy a mostrar a Johnny. Hermoso. Hermoso, ¿eh? Hermoso pescaíto. San Pedrito. O Cabeza Marga. Hermoso. Al agua. Al agua. Chau, chau, chau. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno amigos, vamos a hacer unos giros de acá. La verdad que este lugar es este acuelar. Se cruzan tres ríos. El Martínez y el Paranacito, si no me equivoco. Y bueno, vamos a tirar acá. A ver si aparece alguna carpita. Están pasando muchas lanchas, pero... Vamos a tirar igual. Bueno, no hay ninguna escalera. Así que me costó un montón subir ahí. Pero bueno. Quise subir acá, pero no hay escalera. No se puede, de ninguna manera. Así que bueno, mirá esto. No hay ninguna escalera. La han sacado, la escalera. Me quería subir ahí, pero no. Tengo ángulo de tiro. ¡Cop! ¡Cop! ¡Casi me quiebrotó! Eso fue, joder. Casi me quiebrotó. Quería hacer eso. Así que, ahí estamos. Me parece que vamos a cambiar de lugar, amigos. Porque acá, por ahora, no tenemos ni un pique. Y bueno, ahí Johnny quiere cambiar de lugar. Quiere ir a otro lugar del Paranacito. Así que bueno, ya estuvimos acá probando. La verdad salió un lindo moncholo, mojarrita un montón, algunos bagres. Salió el cabecita amarga chiquitito. Así que la verdad estuvo bueno. Por ser unas 4 o 5 horas que estuvimos. La verdad estuvo bueno. Un hermoso lugar. La verdad que es hermoso lugar. Capaz que en verano se dé mucha mejor pesca. Así que bueno, venimos a conocer. Todavía esto no está abierto para todos. Pero creo que se va a abrir dentro de poco. Así que la verdad es un lugar espectacular. Hermoso. Bueno, vamos a cambiar de lugar. Vamos a ir a otro lugar del Paranacito. Bueno amigos, ahora cambiamos de lugar. Venimos acá al río Paranacito. Al camping Don Enrique. Donde hicimos un video la otra vez. No sé si se acuerdan de ese video. Que hicimos pesca con línea de mano. Pesca de carpa. Bueno, en ese mismo lugar estamos. En el mismo lugar. Acá donde agarró la carpa Martín. Así que bueno, venimos acá. Pues estaba... Se comentaba que salían lindas carpas. Estaban saliendo lindas carpas. Así que bueno, venimos a hacer acá un intento. Ya tiramos las cañas. Venimos... Estamos de noche. Hace un rato estaba de día. Ahora está de noche. Pero porque... Nos fuimos a buscar a Martín. Ahí a Zárate. Ahora nos volvimos de nuevo acá al Paranacito. Y ya estamos... Ya llegamos recién hace media hora. Así que bueno, ya estamos acá. Ya hicimos un fueguito. Ya tiramos las cañas. Ahora vino Martín también. Así que bueno, ya tiró las cañas Martín. Y bueno, vamos a seguir quedando. A ver si quiere salir algo hoy. Bueno amigos, tuvimos los primeros piques. Pero me parece que son bogas. Ahí Martín tiró un triplecito con masa de ajo. Bueno, vamos a calentar un poquito de agua para el mate. Ya Johnny se fue a dormir. Y bueno, estamos acá con todas las cañas esperando... Esperando el pique. Ya pusimos el posacaña. Que se mandó el taque. Miren el posacaña que se mandó el taque. Está lindo, eh. Para dos cañitas. Espectacular. Se lo mandó el taque ahí al posacaña. La verdad está bueno. Bueno amigos, ya hicimos el primer tiro. Ahí está. Está bueno el posacaña. Se mandó el taque. Espectacular, eh, miren. Bueno, vamos a ver si lo podemos trenar hoy con algo. Acuérdense de suscribirse a esas pescas. Así nos ayudan ahí, nos dan una mano. Suscriben. Y bueno, si le quieren dar me gusta al video. Comentar. Y compartir el video. Que bueno, que eso es fundamental y nos dan una gran ayuda. Así que bueno, gracias a todo lo que nos hace en el aguante. Y bueno, vamos a seguir pescando. A ver si podemos agarrar alguna carpita. Martín, ¿te viste un pique? Sí. Impresionante. Ahí está, ahí está. ¿Otro pique más? Ahí está. ¿Picó aquella? Bueno, Martín acá le hizo un pique. Espectacular, eh. ¿El copo por la duda? Se clavó lindo, becho. ¿No viste el pique? ¡Uh! Un magre. Un mancholo. Pero hoy era en boga. Había picado muy fuerte hoy. Comimos la mague, becho. ¿Qué pique que hizo, becho? Nos comimos la mague. Dijimos que tiramos para la boga. Acá está. No era la boga que le tiramos, pero picó fuerte, eh. ¿Cómo duró la canita, eh? ¿Qué fuerte que picó ese magre? Vamos, Martín. Así empezamos, eh. Vamos, vamos. Bueno, el primero para arrancar, ¿no? Ahí está, becho. Espectacular, eh. ¿Qué pique que hizo? Es terrible el pique. Debe así que era un carpón, eh. Con la verde la puso de punta. Ah, la campanita era la que hayan que buscar por allá, donde ha quedado, pero... Se enojó, lindo. No, no, qué pique que he metido. Impresionante. Impresionante. Pero no. Para mí era un carpón, eh. Dobló la canita. Padrazo. Y hacía así, eh. Se iba. En aquella también picó, pero yo pensé que se había enganchado, pero no. Hizo un pique nomás. Primera vez que lo veo cebando mate a Martín. A Martín, eh. Qué noche, eh. Se arrancó el pique. Y tuvimos unos cuantos piques. Así que... Ahora está lindo. Está ahí afuera la pesca. Se activó. Tiró ahí con la masa, ya picó y... Está loco. O sea, volvió a tirar. Así que... Están pasando unos camalotes ahí. No se ven ahí en la cámara, pero... Lento van los camalotes. Irán al arroyo, ¿no? Entrarán al arroyo, eh. Sí, claramente. Pero van lento, eh. Hace como media hora. Así que bueno. Vamos a tomar unos mantis, vamos a ir pescando. El tema es cuando crece algún ojo arriba del camalote. Ah, pa. ¿Viene algo Martín? ¿Vivo hecho? ¿Viene algo? Bueno, ni nada. ¿Pero más muerto viene esa cosa? Sí, pero es un pique lindo el barrio. ¡Viene un barrio! A ver. ¿Dónde estoy alumbrando? ¿Picudo? Un picudo, mirá. Para que no enfoca. ¿Anduvo en una coreana? Ahí está. Refetiendo. Se comió. ¿Qué se comió? Una lavanderita. ¿La lavanderita? El picudito con la coreana. Está con un fórmido ni se mueve. ¡Duro! Acá para el sol esto, ¿no? Lo que estamos jodiendo. Sí, seguramente. Miren el picudito. Ahí está. ¿Viste que tuviera un piquecito? ¡Boga! ¿Puede ser una boga? Ahora vamos a ver qué... Es la única caña que pica, ¿eh? No, la estamos estrenando. La hermana de la rosa. La que faltaba abrir, la verde. Están las primas, ¿no? ¡Amarillo! ¡Cacho amarillo! No, se me cruyó. ¡Mirá, qué lindo amarillo! ¡Mamá! ¿Cómo le gusta? Mirá. ¡Qué lindo amarillo, Martín! Bien agarradito. Le están dando la masa nomás, los locos. Espectacular. Espectacular. Ya pegamos las fritangas. Un minuto. ¿Pero tiraste recién? Un minuto. Ah, yo pensé que la había dejado toda la noche. Ahí está una carpa. Recién encarné, le dije a ver. ¡Ja, ja! ¡Viene picudito! ¡Va a picar! ¡Viene picudito! No, estaba la línea flojísima. La traigo, pero están... ¿Qué es eso? Un carpín. Están con frío, ¿eh? No lo dimos ni cuenta ni que picó, ¿eh? Ya. Se está despertando. Hermosa carpita, ¿eh? Hermosa carpita. Pero no lo dimos cuenta ni que picó, ¿eh? Martín fue a sacar por sacar para encarnar y... Estaba ahí. Sí. No tenemos el copo a mano. Anda emocionada. Así que bueno, vamos a agarrarla con la mano, ¿no? Mienta carpita, che. Le dimos toda la noche, pero ¿saben? El frío, que yo pasé frío mal. Listo. Miren, amigos. Abajo de un palo de acá. Ahí. Había una taru enganchada. Se ve que la han pescado hace unos días. Y se ve que se le cortó o se olvidaron de la línea. Anda a saber. Pero una trampa con una anguila entera. Con una taru. Una taru más o menos, sí, dos kilitos y medio. Está linda, ¿eh? La agarramos ahí recién. Pensábamos que era un sábado. Estaba dado vuelta. Estaba de panza, vacita de panza. La sacamos y era una taru. Se ve que se le ha escapado y... O se le ha cortado. Una de dos. Y picó la taru y quedó la taru ahí, pobre. Debe tener así unos cuatro o cinco días. Está blanca recién. Así que se trabó la anguila entera, impresionante. Así que bueno, ahí estaba. Justo ahí abajo. Así que se le habrá escapado alguien. Habrá tirado alguien una línea y... Se le fue. O se le cortó. Así que bueno. Y ahí está la carpa que sacó Martín. Vamos, vamos. Arrancamos con todo la mañana, ¿eh? La noche estuvo fresca, ¿eh? Había viento y... Yo me morí de frío. Pero bueno, nos arrinconamos acá el fuego con Martín y... Y zafamos. ¡Esa! Se activaron, están todos también acá. Ella se ve linda, déjalo. Estás se ve más linda. No quiero venir, ¿eh? Mirá la canita de hola. Está sufriendo. No peleen nada, pero están acá. Mirá, mirá, mirá. Ahí vienen, mirá acá. ¡Woohoo! 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 ¿Otra vez? Mirá esa Martín, mirá esa, mirá esa, mirá esa, mirá esa, mirá esa, mirá esa, ¡Ay, Martín! ¡Mirá, mirá! Se nos capó esa, pero bueno, acá le picó otra Martín. ¡Esa! ¡No! ¿Se fue? ¡Woohoo! Bueno, tuvimos dos piques en cinco minutos. Esta se capó porque se enganchó ahí en un palo. Y acá se le capó otra. Y bueno amigos, hasta acá llegó el vidrio del día de hoy, esperemos que les haya gustado. La verdad que no fue una gran pesca, pero bueno, se lo quería compartir igual ahí a ustedes al video, para que conozcan este nuevo lugar. Y bueno, y cuando se abra este camping puedan ir a visitarlo, porque la verdad que está espectacular. Linda, linda, linda para hacer pesca en verano, la verdad que está espectacular. Así que, esperemos que les haya gustado este video. Les mandamos un abrazo a todos. Si les gustó el video, suscríbanse. Denle al me gusta, que nos ayudan un montón. Y nos veremos en el próximo video para esas pescas. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, un saludo grande y chau.